Las autoridades de salud del Departamento de Arauca se encuentran preocupadas por la propagación del COVID-19 en el municipio de Arauca. En solo un día, la capital araucana ha presentado más de 50 casos positivos. Es así que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca sigue con las campañas de prevención en todo el Departamento de Arauca para evitar el contagio de este virus que a la fecha presenta 14 personas muertas por causas de COVID-19. Dos municipios del Departamento de Arauca que no presentan casos de COVID-19 son Crabonorte y Puerto Rondón y es por eso que los alcaldes de esta localidad han mantenido sus municipios cerrados y a la vez un aislamiento obligatorio con el fin de evitar que este virus llegue a sus localidades. El municipio de Saravena, que día a día se viene incrementando los casos de COVID-19, su alcalde Wilfredo Gómez tomó la decisión de cerrarlo e ir a un aislamiento obligatorio por ocho días con el fin de buscar que no se siga propagando más este virus en su municipio debido a que el hospital está casi en un 100% copado. Los municipios como Tamefortul y Arauquita presentan muy pocos casos positivos de COVID-19, aunque ellos han tomado algunas medidas como el pico y cédula, los toques de queda los fines de semana y la ley seca para evitar la propagación. Pero el municipio que más preocupa es Arauca, que es uno de los que más casos presenta de todo el departamento, aunque muchas personas han solicitado el cierre de la capital araucana, el alcalde mediante un comunicado dio a conocer lo siguiente. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobal Pedraza, anunció que el municipio de Arauca no tendrá cuarentena estricta como se ha rumorado en redes sociales. El mandatario indicó que se continuará con las medidas de pico y cédula y toque de queda en las noches y fines de semana. Abro comillas, contamos con disponibilidad hospitalaria para atender los casos complicados relacionados con el COVID-19, así que se le dará continuidad a la reactivación económica con todos los protocolos de bioseguridad y cualquier disposición que adoptemos como administración será por recomendación de la Unidad de Salud de Arauca, dijo Tobal Pedraza. Por su parte, el director de la Unidad de Salud de Arauca, Edgar Alessandro Contreras, dijo que no se puede realizar medidas de 14 días en que la población va a colapsar social y económicamente. Vamos a seguir con la implementación del toque de queda los fines de semana para frenar la propagación del COVID-19, una medida que se puede prolongar a largo tiempo hasta disminuir el número de contagios, aunque no descartó esta medida de acuerdo a la ocupación de la sala COVID en el Hospital San Vicente de Arauca. El alcalde invitó a la ciudadanía a continuar con el autocuidado, mantener el distanciamiento físico, el uso del tapabocas y el lavado frecuente de manos, así todos ayudamos a cortar la cadena de transmisión del virus.